. Reportando para el canal Acción Honduras. Está trabajando en la... ... limpieza de las calles. Poco a poco. Está el señor, mire. Dennis Rivera. Dennis Rivera, qué palabra, puedes ir para el canal Acción Honduras? Aquí, con operación no está solo aquí, se enojan los vecinos, pero aquí estamos. Saludos ahí para el canal Así Honduras. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. ¡Gracias! A los amigos de toda parte de Honduras, Estados Unidos, de todos lugares del país, del mundo, suscríbanse, denle like, compartan estos videos para que puedan seguir disfrutando de muchos videos más. Espero que hayan disfrutado de este video, ahí los dejo con este video y espero que lo hayan disfrutado para el canal Así es Honduras. Suscríbanse, denle like y compartan.